mire les voy a enseñar un ajuste quiropráctico que inventé hace muchos años y el ajuste es con el paciente está colgándose está estirando la columna como sientes bien suave que entonces yo la voy a abrazar con sus brazos así y luego a ver si se escucha escucharon let it go nice como sentiste ok y luego una dos tres y en veces la columna afloja el cuello y en veces no pero aquí le tono muy suave si o no ok y luego la vamos a poner a hacer un poquito de estiramiento entonces el estiramiento va a ser dame la mano mi hija izquierda acá agárrate de aquí y con la otra mano twist así nomás pero no levantes el cuerpo así lo detienes unos tres cuatro cinco segundos y luego hacia el otro lado ahora te puedes agarrar con esta mano allí te puedes agarrar acá te puedes agarrar allá donde sientas mejor más a gusto no levanta el cuerpo just twist así girar el cuerpo como sientes bien suave bien suave ahora el último ejercicio vas a tomar el aire inspirar y luego levanta y saca el aire toma aire bajando y nada exhala otra vez otra vez hasta arriba eso otra vez y para afuera el aire ahora ya que estás de arriba agárrate de aquí y párate ok diles cómo te sientes gracias por ver este vídeo si conocen a alguien que traiga dolor por favor comparten este vídeo con estas personas give us a thumbs up stay tuned for more videos doctor gonzález thank you for watching